Música La Casa del Árbol es un centro cultural que desde 2013 funciona como refugio del movimiento Under y como espacio para la recreación y la difusión de las más diversas expresiones artísticas en el barrio porteño de Palermo. La Casa del Árbol surge, es una idea entre amigos, teníamos un colectivo artístico, hacíamos un programa de radio, filmamos un par de videos y escribíamos un par de notas y teníamos mucha creatividad, mucho empuje pero siempre nos faltó una especie de sede, íbamos a la casa de alguno, íbamos a la casa de otro y siempre estábamos de acá para allá, aparte la mitad de la gente es de Bellavista, entonces viajábamos, volvíamos y dijimos bueno basta, necesitamos una sede. Entonces alguno de los chicos dijo bueno alquilemos una casa entre todos y empezamos a hacer un poco de filmaciones ahí y bueno buscando casa empezó también a fermentarse la idea de que empieza a ser una casa cultural, no solo a generar contenido nuestro pero a dejar que otra gente venga a filmar o venga a escribir o venga a tocar música. Entonces bueno, nos fuimos en búsqueda de esa casa y una vez que la encontramos empezó a gestarse un poquito más el proyecto. El Centro Cultural cuenta con diversas actividades que comienzan a la mañana y continúan hasta pasada la medianoche. Los talleres que se brindan en la Casa del Árbol surgen a partir de las propuestas presentadas en convocatorias abiertas al público. La actividad nocturna, generalmente llevada a cabo de viernes a domingo, consta de shows musicales, obras de teatro o presentaciones de libros en alguno de los dos salones. El Centro Cultural también cuenta con la librería Boío Andaluz, especializada en autores y editoriales independientes que abre sus puertas al público desde las 11 de la mañana. La posibilidad de poder vivir de la cultura y de un espacio cultural al principio era nula. Eso fue en los primeros dos o tres años, que es lo que generalmente los espacios culturales te dicen, Sí chicos, los primeros años arremánguense, todos van a vivir de otras cosas y acá es pasión. Después sí, una vez que te empezás a organizar y empezás a tener un nombre, podés lograr un sistema en el cual las áreas empiecen a generar algo de dinero para subsistir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!